¡Adiós! ¡Aleluya! ¡Ya no diga a mí! ¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea Dios! ¡Vive Cristo! ¡Alábelo! ¡Gloria a Dios! Gracias a Dios que aquí una pastora tenemos, gracias a Dios. ¡Alabado sea hombre, sea mujer! La palabra hay que predicarla, hermano. ¡Gloria a Dios! ¡La palabra hay que soltarla! ¡La palabra hay que darla, hermano! ¡Aquí no importa! ¡Ay, es que el hermano se va a molestar! ¡No importa! Mejor que se moleste con usted como una verdad a que esté contento con usted como una mentira y como una falsa esperanza que usted le está dando en esta tierra y al final los dos van para el infierno. ¡Eso sería una tristeza y una desgracia será que el día, que el día del juicio! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Poca a poquito van a empezar a rogar la cara de los hermanos. ¡Gloria a Dios! Poca a poquito van a empezar a cambiar de cara. Algunos venían con cara redonda y pasaban por el largo de la carma. ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Mejor no hubiera venido, verá usted! ¡Pero Dios lo trajo a este lugar, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Yo lo trajo a este lugar! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Tal vez después del mensaje va a decir usted, mejor no hubiera venido el culto, mejor me hubiera quedado la casa, mejor después de llevar un presente al hermano. Bueno, ¿qué? Esa acción de gracia va por las bendiciones que ha dado Dios. Fíjese que hay gente en cabezas con tantito, con una cosita, se molestan, hermano. ¡Aleluya! ¿Sí o no, hermano? ¡Aleluya! Porque si hay un hermano de ti, Jesús, que dice, ¡Ay, hermano! Jesús nunca ofendió, ponga se falta mejor. ¡Ponga se falta mejor! ¡Aleluya! Porque en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60, dice que cuando Jesús, hermano, y no le dijo una gran cosa, ¿sabe qué fue lo que dijo Jesús? Ustedes le dijo, Jesús, no me siguen por las señales. No me siguen, ¿por qué? Porque me aman, dijo Jesús. Ustedes le siguen por las señales. Y porque yo le vine a comer en el desierto, por eso me siguen, dijo Cristo. ¡Aleluya! Es que cuando viene el culto, a veces viene por recibir solo un milagro. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Aleluya! Vamos a ir a un gran profeta, a un profeta, a cualquier lugar, lleva a su enfermo, y cuando no pasa nada, no, bravo se va, porque nunca fuiste, porque verdadero así nació en tu corazón, ibas por un interés de un milagro, hermano. ¡Ay, hermano! ¡Lavado sea Dios, aleluya! ¡Aleluya! 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 Porque había algo en esa iglesia, hermano, algo bonito, como algo terrible. Cuando usted estudia las iglesias que encuentran Apocalipsis, hermano, en cada iglesia, usted va a encontrar algo bueno, y va a encontrar algo malo. ¡Aleluya! Pero cuando usted junta lo bueno de cada iglesia, mire, hacen una sola iglesia. ¡Gloria a Dios! Por eso dice Pablo, que siempre usted tiene que retener lo bueno y decirse a lo malo. ¡Sí! ¡Amén! ¡Sí! Lo va a ser como aquella gente que parece morciada porque está patas arriba, hermano, que retiene lo malo en su corazón y lo bueno, lo hacen a un lado. Como aquella gente que la palabra no la tesora en su corazón. Lo malo que le hace, le hicieron hace dos, tres, cuatro años, ahí lo guardan en el corazón, hermano. La palabra no la quieren guardar, pero el daño que le hicieron hace dos, tres, cuatro años atrás, ahí guarda esa apodición en el corazón. ¡Qué beneficio le va a traer a su vida si lo siguen guardando él! ¡Sanque ese basurero! ¡Señor, esto me al mí! ¡Esto me lo hicieron así! ¡Aleluya! ¡Señor, ayúdame! ¡Arráncalo en el nombre de Jesús! ¡Señor, gloria a Dios! ¡Señor, gloria a Dios! ¡Aleluya! Entonces le dice Juan, Jesús a Juan, el teólogo, le dice, ¡escribe! Y escríbele a este pastor y dile que no conozco las obras de él. Dile a esta iglesia que yo conozco sus obras. O sea que cuando el Señor le está diciendo, dile a la iglesia que yo conozco sus obras, ¿sabe qué me está diciendo el Señor? Que Él conoce de ti, todo lo que tú haces, Él conoce de mí todo lo que yo hago. Si yo hago lo bueno, el Señor lo está viendo. Si hago lo malo, el Señor lo está viendo. Si lo hago de día, lo hago de noche, el Señor lo está viendo. Si me escondo para hacer algo malo, yo tengo que saber y entender que el Señor me está viendo, sea de día o de noche. Eso es lo que dice la Biblia. ¡Aleluya! Que aunque tu hermano no sabe lo que estás pensando, que aunque tu hermano no sabe lo que estás pasando, que aunque tu hermano no sabe lo que tú estás viviendo, pero el Señor ya lo sabe todo, porque ni a dónde está la palabra en tu boca, ni en mi boca, ni en el Señor, ya las conoce todas, dice la Biblia. ¡Aleluya! 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 Toque a quien está a su lado y dígame. El Señor conoce tus obras. ¡Tú y a quien está a su lado! ¡Aleluya! Si es su maridito, toque a su maridito, no tenga fe. Y si es su mujer, toquelo. Predíqueme usted y él también predíqueme. ¡Aleluya! Y dígale, Dios conoce tus obras. Y como no hay quien me diga a mí eso, yo le digo, Señor, Tú conoces mis obras. ¡Aleluya! Si son buenas o son malas. ¡Aleluya! Que gente viene, hermano, que a pesar de que está en la iglesia, sus obras son malas. ¡Aleluya! Hoy en la tarde va con un muchacho o un muchacho que es impidio, hermano. Debería ser impidio. Porque lo único que sale de su boca son palabras sucias. Palabras obscenas, hermano, que eran unas tapas horribles, hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y ese momento, hermano, esta persona me decía no me gusta como ustedes hablan de Dios. Yo respeto a Dios. Sí, sí. Todos los respetan hasta los demonios respetan a Dios, hermano. Hasta el diablo respeta a Dios. El diablo nunca ha señalado sin antes pedirle permiso a Dios. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Sí, hermano! ¡Sí, hermano! ¡Sí, hermano! El diablo nunca hace nada sin antes consultar a Dios y le dar permiso. El Señor dice dale. Si el Señor dice no, ¡no! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aún los demonios dice la vida se sujetan cuando ven, hermano y cuando están delante de Dios dice que los demonios miren tiemblan, hermano. ¡Amén! ¿Usted tiembla? Sigo que ando viejito de las tiendas. Hombre, ¿usted tiembla cuando va a pegar escondidas? ¿Verdad que no? Ahí está la hermana mire usted escondido que nadie no mita va a chatear. Le bendiga, hermano. Dice que el guapo se miramos del día de hoy. ¿Quiere hacer otro caratado? Gracias, hermana. Dice por sus palabras de aliento. No son palabras de aliento que están enamorando tu compañera. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ese es lo que se está viviendo hoy, señor, hermano! Que a veces el hermano peca y escondida ¿por qué lo hace? Porque no hay temor en su corazón y hasta hay gente ignorante que piensa que con esconderse nadie va a mirar su pecado. ¡Es cierto! Te puedes esconder en el ropero te puedes esconder en el baño te puedes esconder en tu cuarto y puedes salir en la noche en la oscurana o entre el monte pero Dios te puede ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cada paso que das por la senda en que vas hay un Dios que te ve si estás en el baño Dios te ve Dios te ve aunque tu teléfono no es con pin patrón y ahí andas tus cochinadas escondidas Dios te ve Dios te ve engañarlo jamás no podrá ¡Aleluya! 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 ¡Ay! ¡Qué alto el que está la par suya! ¿Ahora sabe por qué tienes por pin patrón y teléfono? ¡Ay! Yo conozco un hermano también que decía no hermano dice yo ando con pin patrón y teléfono pero el Señor me conoce que no ando nada mentiroso hermano si no le tienen temor ni a Dios hermano mucho menos al hombre ¡Qué de gracia hermano! ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor conoce el mugrero que anda escondido y el problema que se hace del tonto pero Dios nadie lo va a engañar hermano le decía que muchos quieren obras buenas y obras malas y le decía a esta persona decía a esta persona el Señor te quiere bastante me ama si Dios lo ama y por la misericordia de Dios es que está con vida todavía más que Dios soy malo usted sí usted es malo pero detrás de usted hay otro malo así no fue el matón sí yo le entiendo que usted mató pero detrás de usted hay otro más matón para vida porque eso es así ¿sí o no hermano? ¡Amén! ¡Aleluya! Y el que hace mal mal espera ¡Amén! ¡Amén! Y el que hace bien bien espera bien espera ¡Amén! ¿Es cierto o no es cierto hermano? Entonces decir que hay gente que a veces hace obras buenas y hace obras malas ¿sabe qué? Mire pues el mundano cuando peca el mundano no es una vergüenza andar en la calle con cigarros anda el mundano con una motel de guano con la casera allá afuera anda en la mano ¡Qué pena! Paseando las calles en el mercado del parque hermano con la casera no importa que la gente que esté el vecino que esté el vecino que entra no importa hermano se le da la razón ¿saben por qué? porque son mundanos pero ¿qué hay en el cristiano hermano? ¿quién es el que se estonde hoy para pecar? cristiano el cristiano va a usted algunos no todos hermano algunos algunos porque siempre hay gente temerosa hay gente que no le tiene no tiene a Dios hermano hay gente que no le tiene a Dios que dice no Dios estoy sorrito estoy sorrita pero no el canto lo dice en mi soledad en mi tristeza cuando nadie me ve Aleluya yo sé que estás aquí eso es lo que usted tiene que meterse en la cabeza cuando está en su cuartito solita la soledad es tremenda mi hermana joder señorita la soledad es tremenda por eso cuando usted tiene solita en su cuartito ¿sabe qué haga? ponga alabanzas en su teléfono ponga a escuchar predicas alabanzas que le edifique no esté escuchando música montana música de enamorado y al rato está en la iglesia de Santito como que nada no al día no con eso Aleluya Aleluya Dios bendito sea Dios entonces le decía a este muchacho y sigo con este muchacho y le decía si usted quiere ser lo bueno haga lo bueno si quiere ser lo mal haga lo mal no se preocupe pero hay dos cosas en Manajías capítulo 3 del siglo 16 hay un libro de las memorias dice que están escritas las obras buenas de los justos de los clienteanos temerosos pero cuando usted estudia todo lo que es Zacarías encuentra también un libro de las maldiciones en la cual dice la Biblia que las obras malas de la gente que es rebelde y no es temeroso a Dios ahí está bien también siendo usted y algo que he entendido que el Señor dijo vea que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras y el pueblo recibirá bueno el malo va a recibir malo pero le decía que el Señor dice yo conozco tus obras y sabe usted que cuando hablamos de obras buenas estamos hablando por ejemplo vamos a hablar de algo más sencillo y después vamos a entrar miren esto miren traer un ramo de flores vivas como estas flores que están aquí miren esa es una buena obra para Dios hermano amén aleluya por eso cuando usted tenga su dinerito tenga su pistil siempre traigale flores a Dios pero no traiga flores de plástico porque Dios no es Dios artificial tampoco es un Dios traer flores vivas esa es una buena obra amén aleluya aquí están las flores porque yo sé que tú eres un Dios vivo hay a la gente que no tiene conocimiento llevan flores a sus muertos pero los muertos ya nada saben pero tú estás vivo porque yo vivo porque tú vives yo vivo y aquí están las flores Señor te las traigo a tu altar esa es una obra buena hermano barrer la iglesia barrer la casa esa es una buena obra una buena limpiada mire aunque la iglesia no sea tan de lujo la iglesia pero mire en la casa de Dios hay que limpiarlas bien mire no una chacorea y bate usted bien limpiada hay gente que han salido de limpiada chacorea un parce por allá otro parce por allá una mancha por allá así como está su barba hasta su vestidor así le gana la iglesia gloria a Dios aleluya bien hecho bien esa es una obra buena si o no gloria a Dios pero cuando usted estudia la Biblia la palabra de Dios allá en el evangelio de Mateo en el capítulo 25 versículo 30 también habla de obra buena si o no que dijo Jesús me dice veniste enfermo y veniste saberme veniste forastero y me recogiste veniste desnudo y me cubriste enfermo y veniste saberme hambriento y veniste de comer sediento y veniste de beber cuando un borracho en la iglesia viste que la Biblia dice que veniste sabiendo y veniste de beber no la Biblia dice veniste sabiendo y veniste de beber pero está hablando de agua no dice de guarda y de justo aleluya aleluya esas son buenas obras cuando usted viene a una persona que necesita algo un trato de comida déselo se le va a caer la mano usted está haciendo una buena obra usted viene a alguien ahí que está del nudo pues quítese una ropa desde una prenda regálesela aunque sea de paca pero la buena intención de lo que cuenta sí o no amén aleluya esa es una buena obra pero hay obras hermanos también miren lo que dice la Biblia vamos rápidamente hermano empezamos a las 9 8 y 20 21 minutos ya vamos ya casi llegando a las 9 van a terminar como a las 10 hermano hay para todos que el diablo ya los quiere sacar de aquí si quieren irse llérense si el diablo lo estáis aleluya hay gente que no soporta la verdad hermano ¿por qué? porque toda la legión que está adentro hermano no soporta esta verdad y la verdad no ha sido amén aleluya Isaías capítulo 29 del siglo 15 miren lo que dice la Biblia pues Isaías capítulo 29 del siglo 15 miren lo que dice este versículo hermano Isaías 29 15 dice ¡ay! ¿y qué significa dolor, sufrimiento angustia usted quiere amanecer mañana afligido angustiado ¿verdad que no? hágalo bueno pues hagámoslo bueno para que mañana a mí nos levantemos contento en paz me acostaré y así mismo me levantaré sigamos leyendo hay de los que se esconden ¿de quién? de Jehová encubriendo el consejo y sus obras ¿está que qué? que nieblas y ellos dicen ¿quién nos ve? y ¿quién nos conoce? tremendo amén aleluya vén a hacer para acá hermano dice vamos a apelar al hermano vén a hacer para acá vamos a comer el taco del pastor o taco de la pastora vén a hacer para acá vén a hacer aquí en el cuarto hijo traete un litro de coca por favor gloria a Dios y a las chismosas hermano así como andan las flandas largas haciendo la gran lengua también hermano gloria a Dios gloria a Dios está bueno que ande su flanda larga gloria a Dios pero no manda larga la lengua también porque si no te vas con doy lengua con doy flandas para el infierno aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios yo le pregunto a usted ¿puede alguien esconderse de Dios? no ¿puede alguien esconderse de Dios? no nadie puede esconderse de Dios por eso en la Biblia usted encuentra hombres hermano que quedaron plasmados en la Biblia como ejemplo para amodestarnos a nosotros ¿y quién es ese ejemplo? David gloria a Dios David por más que se escondió Dios lo descubrió por más que se escondió Dios lo descubrió amén aleluya cuando Dios lo descubrió alguien reconoció en el salmo 139 a 1 dice David Señor Señor ¿a dónde mire de tu espíritu? es la pregunta si me voy a la luna allá estás cruce si me meto debajo de las aguas allá estás cruce si me meto debajo de la tierra allá estás cruce si salgo de mí de día cuando el sol está puesto y salgo de noche para ti lo mismo de la luz y la tiniebla Señor entonces no puedo esconderme de nada porque todo está descubierto delante de ti tú conoces mi andar mi levantar y acostarme tú conoces todo papá de Dios aleluya porque David dijo eso porque él reconoció y porque él sabía y conocía el temor de Dios por eso que su temor no se hace al hombre se hace a mi voz te puedes ir lejos pero si no está el pastor ni la pastora ni el hermano ni el líder usted que le importa usted sabe que Dios ahí está que Dios va con usted porque él dijo en aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo eso es lo que se le dice para la gente la gente que se le ha olvidado lo que Dios dijo el ángel de Jehová acampa alrededor de quienes de quienes de los que le temen ahí va Dios hermano ahí va el ángel ahí va el ángel mire rodeando que nada le pase él pelea y lo defiende dice la Biblia aleluya pero si usted no es temeloso aunque esté cerca esté lejos no va Dios con usted el diablo va con usted a la paz nadie puede esconder ser Dios hay jóvenes que a veces mire hermano porque hay novias horribles hermano que hoy el patojo se hace novio con la novia y en la noche están metidos entre el monte entre el guatal entre el rastrojo entre la misma parece que fueran animales aleluya aleluya parece que no hubiera casa bendito Dios aleluya y al rato también el culto llévame oh Cristo si llévame tú no te vas a llevar Cristo el diablo te va a llevar gloria a Dios nadie puede esconderse de Dios iglesia por eso cuando usted lee lo que está en proverbios en el capítulo 15 versículo 3 dice porque los ojos de Jehová están en todo lugar viendo lo que hace la gente buena y viendo lo que hace la gente mala de eso nadie se escapa aunque no estén los ojos de tu hermano pero los ojos de Dios ahí están viendo lo que está amén aleluya ayúdame a mi marido dice la señora Dios es como una vieja para dejarse como una vieja con un como un déjalo hombre Dios se está dando cuenta y el pago vive de Dios que te importa ser un hombre con una mujer o que oye hermano tal vez de las cosas hermano oye el hombre no entiende como una mujer como una mujer como una mujer quiere andar hermano aleluya que no hay temor de Dios en el corazón amén aleluya que nuestro temor dice la Biblia no sea el hombre por eso Cristo dijo no te más al que manda el cuerpo más bien dice el temer a aquel que manda tu cuerpo y tu alma la puede mandar al infierno su nombre es Cristo Jesús porque Él es el que tenemos que tenerle temor donde quieras que vayas el temor de Dios mi amor dice el hombre mira dice porque no nos vamos allá por donde vive hermano por la costa estamos hablando como de cinco horas de camino vamos para allá hombre allá nadie nos conoce dice que tiene que se vaya lejos hermano si vieron está mirando aleluya consiga poder regresar a este pobre hombre hermano porque la pala del pecado es fuerte y el pecado de Dios es mi eterna o sea que Dios conoce mi vida Él conoce nuestras obras hermano y si hay algún pecado en tu corazón que lo estás escondiendo es necesario que vengas al altar que se lo confieses a Dios y no solamente se lo confieses sino también apártate apártate por eso dice Romanos capítulo 28 versículo 13 que aquel que esconde su pecado ese nunca prospera pero aquel que los confiesa con Dios y se aparta ese alcanza la misericordia es que hoy en día lo que necesita la iglesia es que la misericordia de Cristo le falta es que sobre su vida que se aparte del pecado que se aparte de la basura y entonces la misericordia para ti para tus hijos también aleluya dice la Biblia que cuando tu pecas los hijos pagan las consecuencias hermano pero cuando tu te apartas tus hijos también alcanzan esa sanidad hay gente que dice hermano oye por mi nene yo le pregunto pecó el nene o pecó el viejo el viejo gloria a Dios el viejo los nenes pagan las consecuencias cuando se destruye el matrimonio ¿quiénes pagan el pato? tus hijos el hombre la mujer no un hombre por ahí aquí está su calentura la mujer ahí que está su calentura y los hijos rodando por ahí gloria a Dios los hijos pagan las consecuencias aleluya por eso antes de meter las patas y las manos pensalo pensalo aleluya si tu mujer ya está viejita está chibuela y por ahí te anda cosqueando la hermana que anda toda coscona ajá reprenda al diablo por favor aleluya amén aleluya si y si su hermanita mírate que está y su mujercita está mírate que está ella está toda pálida toda demacrada pues vitamina es su mujer porque cuando la fue a traer de su casa verdad que no venía todo demacredo chinguda chula venía la muchacha mire su cachete rojo natural no pintura no chamba de verdad aleluya que sea que sea ese hierro de ese barato que viene en la mano más que barato de puro hierro para que larga rojo su cachete eso hombre tan siquiera no tiene buena vitamina carne dios como será esta zona sigamos hermano vamos a ir a apocalipsis vamos a ir a apocalipsis ya vamos a ir terminando hermano no se preocupe pastel creo que van a dar hermano van a dar pastel sí hermano primero unas caras ahí como así es hasta conozco tus obras aleluya conozco tu amor quien conoce tu amor y gracia el señor hay gente que se llena la boca y dice papá yo te amo me voy a matar hermano hay gente que se llena la boca y dice papá yo te amo señor te amo padre que de esa vieja no la que no la puedo ver mi pintura como si te gente en la iglesia si hermano papá yo te amo padre tú eres mi Dios tú eres mi adoración tú sabes que te amo sabes que te quiero sabes que te deseo parece por el caucito hermano esa vieja no me no me calle bien entonces pa que Dios no es un Dios a medias hermano aleluya Dios no es un Dios a medias por eso dice la vida yo conozco tu amor él sabe si tú lo amas a él y así tú lo amas a él así amas a tu hermano también no dice yo no compro con esa vieja porque me calle mal somos de la misma iglesia pero prefiero irme a estar centro y no comprar comida porque me calle mal no me choca me cae gorda como le caes a Dios aleluya que fácil le vamos a decir señor yo te amo yo te amo en el amor del señor y se hace un queso y como dijo un hermano un reyesón pero al final no son nada hermano faltan cosas hablan lengua predican profetizan y hermano tienen dones espirituales dice el primer de corintios capítulo 13 versículo 1 tienen un montón de dones pero en el capítulo 14 versículo 1 dice que tienen dones pero lo que no tienen es el amor y lo principal de todo ministerio de todos don celestial es el amor dice la biblia el amor como lo sufre el amor como lo soporta el amor no tiene envidia el amor no tiene envidia hermano la gente de Dios en la iglesia yo no sé por qué esa hermana está ahí a cargo de la iglesia porque Dios aquí la dejó alabado Dios yo no sé por qué tiene iglesia porque Dios aquí la dejó porque hay gente demoniada que no está de acuerdo que una mujer predique y que pastoree en él y como tantas demoniadas que ellos dos prediquen no quieren que otro prediquen y ponen a dice Jesús y te dejan que otro muertan y no quieren que otro entre hermano gloria a Dios yo conozco tu amor dice Dios amén ¿sabe cómo está la iglesia hoy en día? como aquí el hombre cuando llega a la casa y le besa a la mujer mi amor ya vine ya vine mi trabajo mi amor mami ya vine ya vine ya entré mira y cuando llega a la casa a la brasa ya vine mi amor te amo ¿cómo se llevan esos cruzanos que andan ahí llevando gente para el trabajo ¿no? trasmetro trasmetro metro y en el metro venían chateando con la casa de arias en el metro venían chateando aleluya y cuando llegan a la casa te amo mi amor así está la gente hoy en día en la iglesia hermano le dicen a Dios que lo ama y revolcándose con el diablo hermano le dicen a Cristo que lo ama y revolcándose en el pecado ese es el problema por eso el Señor te dice yo conozco tu amor es mejor que tú seas sincero aleluya en el evangelio de Juan Jesús le dice a Pedro Pedro me amas ¿qué dijo Pedro? te amo Señor apacienta a mis ovejas Pedro me amas te amo Señor así como hace usted gritó te amo Señor apacienta a mis cordeos mire cuando habla de ovejas y corderos cuando habla de corderos es alguien que está empezando en el evangelio cuando habla de una oveja es alguien que ya alcanzó una amadurez espiritual en la palabra tercera vez y le dice Pedro me amas Pedro y quien responde Pedro dice Señor tú lo sabes papá ahí si fue sincero yo le pregunto a usted usted ama a Dios amén ama a su hermano sí aleluya yo creo que ni usted se ama porque no se guarda para Dios la gente que se ama se guarda para Cristo la gente que se ama y ama a Cristo guarda este templo porque este templo dice la Biblia que es el templo enamorada del Espíritu Santo de Dios aleluya mis manos son piedras de Cristo aquí en la noche buena ya viene la señora que acuerda le va a tomar sus cuerdas sus chistepitos sus entreitas a la mena le va a decir mija aquí está en tu cuerdillo aquí está en tu chistepito mira y si te traje tu paquete de cuerdas pero tenés cuidado que no te van a reventar en las manos esta la señora arriba van a bombas en la terraza hermano bombas 50 semanas haciéndole fiesta a sus tajas a los demonios hermano eso es lo que dice Aleluya y para que se dé cuenta que Cristo Dios Aleluya una vez que venga aquí pero con una vez yo creo que usted se va a quedar también desparasitar con la palabra de purganta le va a servir la palabra mira lo que dice la Biblia mira lo que dice la palabra la carta del apóstol Pablo a los corintios hermano rápidamente la carta del apóstol Pablo a los corintios vamos a ver lo que dice la primera carta capítulo 10 versículo 19 dice primera de corintios capítulo 10 versículo 19 dice 10 19 de primera carta de corintios dice que digo pues una pregunta que el hilo es algo o que sea o lo que se sacrifica a los ídolos oye lo que dice veinte antes digo dice Pablo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios sacrifican y no a Dios Aleluya y no quiero oiga pues y no quiero que vosotros os haráis partícipes con los demonios no poder oiga beber de la copa del señor y de la copa de los demonios porque vas a provocar a que a ira no podéis comer de la mesa de los demonios ni de la mesa del señor dice primero oiga no podéis participar de la mesa del señor y de la mesa de los demonios 22 dice o provocaremos a celos al señor o somos nosotros más fuerte que él cuando dice celo él no está celando carne como algunas señoras celosas que celan al viejito no lo que él ceda hermano es algo espiritual él no comparte su gloria con nadie él no comparte su alabanza ni su oración con nadie hermano con nadie mucho menos que estén dándole culto a esos muñecos negros o peluchos o pelados hermano o ferro o rey esto le gusta es que quiere celoso en ese nexo 21 ahí está noche de brujas ahí están las hermanas mis prevestidas de brujas es que para ganar alma dice que ganar ni la de ella ganar mucho mejor que gane otra hermano alma para el infierno está ganando hermano por eso le llaman noche de alma noche de bruja noche de demonios fiesta de los demonios eso es lo que están haciendo hoy en día hermano no solamente se agarra la comida se la sacrifican esos demonios y de irse nada hermano hermano venga a comer está invitado a la media noche a comer una comidita como el hermano también hambrienta hermano se llega a refugiar sin saber que lo tiene el candiaco se lo va a hacer y algunos todavía dicen hermano aquí estamos celebrando la casa entre la familia entre hermanos entre iglesia váyanse al mundo mejor vayan a revolcarse allá afuera que algo que los demonios están revolcando allá afuera los viteros están revolcando se agarra lo mismo hermano aleluya por eso me llama mucho la atención cerrar mensaje de abendero que cuando un abogadoso levantó esa estatua y le hizo fiesta a esa estatua ah ese que también hizo comida y esa comida se la sacrificó a esa imagen a esa estatua que había hecho pero estos hombres como eran tan sabios y tan inteligentes y temelosos de Dios ellos dijeron no vamos a contaminarnos con esa comida del rey preferimos comer legumbres arrocitos frijolitos hierbitas comida sencilla y no comer esa comida que está bien reina esa plaza Dios si es fiambre y usted dala con todo su plato don Riz tiene usted con eso dice Juan no amemos de palabra amemos con hechos y de verdad la novia que ama al novio lo respeta y aunque haya un montón molestándolo pero la novia que ama al novio lo respeta no la traiciona usted y yo somos la novia de Cristo si o no si de Cristo aleluya si usted y yo somos la novia somos la iglesia que tipo de novia es usted una novia fiel una novia hermano que respeta a su novio que espera cuando venga para que cuando venga si la halla oiga virgen todavía vamos a la boda del cordero aleluya y si ya se rebotó con el diablo ya se rebotó con los temores no siento mucho yo conozco tu amor conozco también dice tú terminamos con esto hermano si termina conozco tu fe que conoce la fe suya Dios todos dicen yo creo si todos creen los demonios también creen hermano todos dicen los demonios creen infierno pero no se arrepienten porque ellos saben que están condenados y van para infierno hermano para ellos no hay perdón lo que me asombra es que los demonios también creen hermano imagínense si los demonios creen porque yo no voy a creer aunque en el libro se encuentran hombre que no creía Tomás Tomás muestranos al Padre y quien dijo Cristo Tomás tan choco que sos vos cuanto tiempo he caminado con ustedes y tu amigo que se muestra no ser padre no seas choco hombre por eso digo Jesús bienaventurados los que no vieron pero creo aleluya pero creo entonces dice Jesús yo conozco la fe de ustedes iglesia es que Dios conoce tu fe y él sabe donde está tu confianza es que cuando tú estás tu confianza tu fe está puesta en el autor y consumador de la fe su nombre Jesús te falla el culano te falla el sultano te falla el vengano te falla el médico te falla la medicina te falla el brujo te falla la ciencia pero el que está allá arriba ese nunca falle alabado Dios aleluya la mujer de flujo que usted encuentra en Mateo capítulo 9 versículo 18 esta mujer le falló la ciencia la medicina el médico pero todo esto pasó para que la gloria de Dios se manifestara también porque esta mujer había gastado su dinero con muchos médicos y era una mujer de dinero hermano porque alguien que tiene dinero lo primero que hace es acudir con un especialista porque tiene dinero y el que no tiene dinero ha prestado ha pedido una ayuda porque eso es así hermano pero el que sabe entender bien viene a los pies de Cristo y esta mujer dice en la Biblia que se fue con el médico el médico la desahució porque dijo que cura no había para él algo que me llama mucho la atención cuando usted estudia esta historia usted va a sacar algo precioso y dice que esta mujer venía con el médico y ella con el médico venía todo desahuciado de repente dice que había una multitud y en medio de esa multitud estaba Jesús predicando a esa gente cuando esta mujer venía caminando hermano por la calle desahuciada dice que escuchó que Jesús estaba predicando y cuando esta mujer escuchó que Jesús estaba predicando dice que esta mujer dijo ya sé que voy a hacer miren dijo esta mujer voy con Jesús y yo sé que con casualmente tocar el borde de su manto yo voy a recibir la salida hasta donde llegaba el manto de Jesús miren y para tocar el manto esta señora tenía que agacharse imagínense la enfermedad que tenía y él te va a contar en breve no fue ni agacharse se agacha queda indarrotado de una vez que se toma bicola red bull monster adrenalina raptor un montón de babosada hermano entonces esta mujer dice que dijo ya sé que voy a hacer pero sabe algo pasó aquí dice Romanos capítulo 10 versículo 17 que por el oír viene la fe y por la fe viene la salvación es que cuando usted escucha palabra su fe se aumenta aleluya su fe se aumenta esta mujer dijo ya sé que voy a hacer vi con el maestro y yo sé que es congan solamente tocar el borde de su manto yo voy a recibir la salida y esta mujer llega con Jesús y toma porque dice que estaba estaba postrada si puede postrarse usted todavía ya no mire hermano se postra esta mujer toca el borde del manto dice que el flujo de sangre se detuvo la fuente de sangre se detuvo imagínate cuando dice fuente hermano esa mujer estaba desangrando terrible hermano doce años imagina como estaba esa mujer desesperada entonces imagina entonces cuando esta mujer toca al maestro la fuente del flujo de sangre se detuvo y Jesús dijo ¿quién le tocó? ¿ya sabía Jesús que le había tocado? ya 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 sabía porque conoce hermano todo 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 ahí no se le escapa nada alguien le tocó dijo Jesús y Pedro y Pedro como siempre Pedro y me dice hermano maestro dice Pedro la gente mucha maestro tal vez alguien te tocó por ahí y tú estás preguntando que alguien te tocó eso es como cuando usted se va a la plaza al mercado hermano y usted va a mentir entre toda la gente hay gente que le pacha su pie hay gente que le saca el aire y usted ¿quién fue? nadie se dio cuenta hermano así me imagino yo Jesús cuando estaba predicando y esta mujer tocó el borde de su manto y esta mujer y Jesús dijo tú me tocó y Pedro dijo señor la multitud es mucha y tú dices que alguien te tocó si alguien me tocó cuando esta mujer tocó a Jesús él sintió que algo había salido de él poder aleluya y ¿sabe por qué salió poder de él? porque necesidad había en esta persona cuando tú tienes una necesidad y eres sincero con Dios Él conoce y te ayuda y no hay necesidad que se lo cuentes a curar cuando tú se lo cuentes a Él Él te ayuda te extiende la mano y te hace favor amén aleluya cuando Jesús se voltea se da cuenta que esta mujer estaba postrada y le dice Jesús esta mujer maestro Jesús le dice a la mujer mujer levántate tu fe oye tu fe te ha salvado no digo te ha sanado te ha salvado cuando alguien va a orar por un enfermo mire no hay necesidad de bañarlo de aceite el aceite es bueno porque es bíblico Santiago lo dice pero el aceite no es para bañar al enfermo porque no es no es pollo frito que va a ser ni pollo hospizado aleluya dice que solamente hay que ungir enfermo mire porque no es el así es el poder de Dios el poder de Dios se va a morir cuando usted tenga fe lo hizo Dios aleluya Jesús le decía conforme a tu fe levántate conforme a tu fe recibe conforme a tu fe toma tu lecho y camina no dice el hermano no tiene el poder de Dios por eso no recibe la sanidad no es eso tú sos el travesón que no tienes fe ajá quieres que venga a casa luna ahora por vos para que reciba tu sanidad si no no recibes sanidad ajá Dios puede usar a toda una persona tan insignificante si es posible estar un rito para orar y para que Dios haga un milagro aleluya que nunca se le olvide que Dios conoce todo de nosotros y no hay nada escondido que se pueda esconder de Dios en Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice que los que se acercan a Dios es necesario que le crean porque siempre es imposible ganar a Dios padre muchas gracias muchas gracias si puede pasar nuestro hermano vos papás y quiero hablar por usted de parte por su familia también venga para acá yo creo que la bendición la bendición no solamente la ha recibido usted sino también su familia sus hijos su esposa todos han recibido saben eso venga quiero hablar por su vida venga para acá y si alguien necesita oración venga también si alguien necesita reconciliar venga aleluya aleluya te adoramos Dios yo te voy a rendir a ti solo 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 a Cristo yo me rindo si venga 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 mi hermano venga pase a ti alguien que quiera reconciliar con Cristo venga para acá usted que ha dicho porque Dios no me escucha usted que ha dicho porque el Señor no me responde hay algo que está estorbando tu vida en el Evangelio de Juan capítulo 9 versículo 31 dice y sabemos que Dios no oye al pecador pero si alguno se arrepiente y se aparta del mal a ese Dios se escucha muchas gracias muchas gracias con tu presencia en la getona con santo mi alma te alaba papá gracias porque tu misericordia es grande padre que esto te agrada tu Señor que tu hijos pongan todas gracias y estoy seguro padre que en este momento hay fiesta allá arriba Señor no sé que en este momento padre tú lo estás recibiendo Señor amado gracias por tus siervos padre gracias por tus hijos padre gracias por esta familia que en ti a lo que tú le pusiste en el corazón hoy lo han establecido lo han cumplido por tu favor y de los favores de los milagros que hemos recibido de eso te darás una gracia que es favor sobre tu gracias Señor gracias por ese milagro gracias por esa sanidad de papá porque tú descartas padre las almas del hoyo de la muerte y los coronas de tu amores y de amor que se correa papá padre mira por la vida en tu siervo por la vida de tu hijo padre cristiano reciba padre el nombre de Jesús este son de gracia que están haciendo para ti papá destino a su familia bendigo su matrimonio padre bendigo su descendencia señor padre que no me de que yo desconozco padre yo desconozco padre bendigo la necesidad de que hay en este corazón pero yo sé que tu espíritu santo mamá lo sabe todo él conoce tu necesidad mujer él conoce tu necesidad y las palabras que están en la punta de tu lengua él ya las sabe y las conoce todas gozando y al planada por espíritu santo de Dios aquí está tu hija padre aquí está tu paz señor amado aumenta esa feo y lo que ya te ha pedido papá solamente lo leí darte y él conceda las restricciones de tu corazón padre llénale el nombre de jesús llénale padre llénale el nombre de jesús llénale el nombre de jesús llénale el nombre de jesús que el juego de tu espíritu santo vaya dios mío consueles al consueles de corazón papá que en el nombre de jesús recibe hoy a dios recibe hoy a dios oh santo mi amén tu sagras papá mira con la vida de tu hijo porque tú eres hombre padre tú has sido hombre hombre padre con el troco sin tu odio que quiera yo decir hermano que te entregues más más que no se te olvide que dios trabaje como hombres valientes que estén dispuestos a lo que le tiene su vida que no se te olvide que el que está contigo es más grande que está en contra la brugia mira por estos jóvenes padre mira padre celestial por este amor padre en el nombre de jesús toda enfermedad todo malestar en el nombre de jesús estas señales seguirán a los que creen tu nombre y se tumbaran echarán por demonios hablar nuevas lenguas y se oye con su artículo no no les hará daño son los enfermos que unemos nuestras manos y los enfermos sanarán en el nombre de jesús padre aquí van estas salvas todos aquellos que están reconciliando papá el nombre de jesús escribe su nombre que el libro de la vida padre todos aquellos que están enfermos hoy creen tu corazón y confiesa con tu que dile papá yo recibo mi sanidad yo recibo mi milagro padre en el nombre de jesús muchas gracias que dice madre la pastora a cada viejo de esta iglesia bendiga los padre a mis hermanos de la bautiza bendiga cada ruta de la paz muchas gracias todos aquellos que fueron invitados padre que se vayan llenos con tu palabra si alguno vino triste se vaya contento papá si alguno vino enfermo que se vaya sano hay poder en tu nombre hay poder hay sanidad en tu palabra señor muchas gracias en el nombre de jesús gracias padre gracias hijo y gracias te doy espíritu santo amén amén y amén que yo lo bendiga mis hermanos en esta hora de la noche así que voy a dar el tiempo a mi hermano